hola hola cómo están espero que estén muy bien que estén teniendo un día muy lindo yo soy mar y bienvenidos un día más al canal el día de hoy les voy a enseñar a hacer degradados de color en el bordado esta técnica les va a ayudar a jugar un poquito con las dimensiones del bordado creando sombras y volumen vamos a aprender a hacer la transición de color en un mismo tono de oscuros a claros y también les voy a enseñar cómo aplicarlo si queremos transicionar de un color a otro espero que les guste mucho esta nueva técnica que pueden implementar en sus bordados para darle un toque único voy a agarrar todos los materiales que necesito y comenzamos aquí ya tengo todos mis materiales voy a utilizar tela manta voy a usar un bastidor de plástico pero también pueden utilizar de madera a mí me gustan los de plástico porque siento que no se deforman tanto cuando estiro la tela y los de madera ya me gusta más como para colgar la pieza final voy a utilizar unas agujas para bordar del número 5 pero aquí igual pueden utilizar la que más les acomode a mí me gustan que sean larguitas para marcar las guías en la tela voy a utilizar esta pluma que se borra con calor unas tijeritas y aquí ya tengo las dos gamas de color que escogí para el color sólido escogí el color azul y voy a utilizar tres tonos de azul diferente yéndome de clarito a oscuro subiendo cada vez más de tono y para el degradado en diferentes colores escogí rosa y naranja les recomiendo que escojan por lo menos tres madejas que es el color clarito el medio y el obscuro aquí tenemos que tener en cuenta que mientras más tonos diferentes escojamos el degradado va a ser más útil y se va a ver como más limpio y si tienen dudas y son el mismo tono o la misma gama los pueden poner en plano así juntitos y van a cerrar un poquito los ojos eso va a hacer que se difumine un poco la imagen y van a notar si la transición se siente como orgánica si de repente notan que hay como un brinco de color muy fuerte entonces es ahí donde podrían intercambiar ese tono por otro que quede un poquito mejor pero al final les digo no sé si es tan importante porque en este caso son tonos completamente distintos pero igual si cerramos un poquito los ojos podemos notar que tienen el mismo subtono ok vamos a empezar con el tono sólido yo escogí el color azul y vamos a hacerlo de una manera en donde también les enseñe cómo seguir el movimiento de la figura que queremos bordar voy a poner una telita en mi bastidor y sólo voy así a la mano alzada a trazar una especie de curva para que nos podamos guiar también por esa zona voy a empezar con el color más claro y también voy a separar los hilos voy a utilizar sólo dos hebras de las seis que vienen en la madeja os voy a acomodar de cerquita para que empecemos a bordar voy a hacer las marcas por donde quiero que pase el bordado y también voy a hacer unas líneas guía para indicar cómo es el movimiento del dibujo para generar ese movimiento con el hilo ahora voy a hacer tres divisiones porque son tres colores los que voy a utilizar pero aquí divides en cuántos tonos vas a ir degradando la figura y ahora ya voy a empezar a bordar como les decía voy a empezar por el tono más claro en la parte de abajo y voy a empezar haciendo puntadas de diferentes tamaños unas más largas unas más cortas y voy a empezar a tupir toda esa sección que es la primera y es la que tiene el tono más claro aquí no importa si amontonan unas puntadas con otras o si unas son más largas que otras el chiste es ir rellenando toda la zona con diferentes puntadas pequeñas ya que tienen casi lleno toda esa primera sección van a empezar a lanzar pequeñas puntadas hacia la siguiente sección pero sin tupir por completo solo poquitas también es importante que vayan siguiendo la dirección de las líneas para que el hilo vaya teniendo ese movimiento durante toda la figura una vez que tu sección ya está tupida y ya tiene esas puntadas hacia la siguiente sección vamos a cambiar el color al siguiente que queremos en este caso es un tono más oscuro y voy a rellenar la sección haciendo exactamente lo mismo muchas rayitas de diferentes tamaños y voy a ir haciéndolo hasta rellenar toda la sección cuando lleguemos a juntarnos con los hilos del color anterior vamos igual a intercalar haciendo rayitas una por aquí otra por allá y así es como vamos a ir difuminando los dos tonos para que se fundan una vez que ya tuviste igual la siguiente sección nos vamos a lanzar a hacer rayitas invadiendo la siguiente sección y por último vamos a hacer el cambio al último color en este caso el tono más oscuro igual utilizando solo dos hilos y vamos haciendo lo mismo llenando toda la sección con rayitas e invadiendo un poquito la sección de abajo y listo así es como se va viviendo la transición de color y en curvo ok ahora voy a bordar esta flor lo que hice fue marcar la flor y después dividí la flor en cuatro secciones porque esta vez voy a utilizar cuatro colores voy a empezar con la punta de los pétalos y voy a utilizar el color más claro una vez que termine la punta me voy a ir a la siguiente sección utilizando el color que le sigue que es un poquito más oscuro y así voy a ir hasta el centro es la misma técnica y voy a hacer todos los pétalos por separado aquí lo importante es irnos parejito e irnos guiando por las líneas de la figura y el sentido donde queremos el movimiento de la pieza me voy a esperar a hacer la última sección toda junta entonces voy a hacer estas tres partes en cada pétalo primero por último voy a abordar la última sección que está conectada en el centro si quieres que la transición no sea tan brusca y se difumine mejor te recomiendo que utilice sólo una hebra de hilo eso va a hacer que te tardes mucho más en el proceso pero se va a ver mucho mejor difuminada y si quieres que el cambio de color sea más brusco te recomiendo que utilices más hebras de hilo y saben que al final voy a colocarle algunas puntadas con un solo hilo en café en el centro para dar más volumen en esa parte y listo ya quedó mi florecita la voy a pasar en el bastidor de madera para poder colgarla en la pared y que me quede de adorno y listo así es como se ve el degradado en un mismo color y en la flor pueden ver cómo se ve el degradado en diferentes colores como ven la técnica les da para que jueguen mucho con todos los colores y depende mucho también de qué efecto quieres en tu bordado y listo así quedó la florecita y esta sección que parece el mar jajaja y nada espero que les haya gustado esta técnica que la pongan en práctica que los haya inspirado muchas gracias por ver este vídeo tengan un lindo día y nos vemos muy muy pronto en un nuevo vídeo adiós